Ay, todo hombre que llanero sabe montárselo un fondo Repicar un zapateo en un baile de joroco Yo como soy un llanero desde el talado hasta el coco De los trabajos de llano, nunca me he quedado corto Todo el mundo me conoce como un hombre cariñoso En las parrandas de campo, cantándome hice famoso En los bailes de mi tierra soy el tigre que marronco Cantando contrapunteo, toda la letra conozco Tengo memoria y garganta, versación y no me agoto Sería porque yo fui criado, con frijol y con quinchoncho Con caraota y batata, con queso yuca y tococho Cuando chiquito me dieron, a beber la sangre dioso La ponzoña de culebra, pa' que fuera peligroso Del carapacho del tigre, yo lo he comido en Sancocho Soy llanero y voy pa'lante, que nada me importa poco La comida me la como, sin aliño y sin onoto Y si es el pelear, peleo, no tengo los brazos nocho Y si es agarrote limpio, yo con cualquiera me choco Y si me veo muy estrecho, con el cuchillo lo corto Apuesto a que no le piso, la puerta es un calabozo Jugando con el peligro, aprendí a ser malicioso Desde chiquito me dicen, el calibre 38 Vengo duro y brinco lejos, porque todavía estoy mozo Esta noche ando dispuesto, de botar el agua al pozo A donde están los copleros, que andan formando alboroto Que me salgan en callapa, pa' que vean que los derroto Y los ponga a dar más vueltas, que gusano en un coroto Llanero como soy yo, la verdad queda muy poco Porque yo soy más criollito, que botalón de alcornoco Y a donde canta este pollo, no canta gallo piroco Santa María, que quede en el huaripo Arpa, al genicerpa, que ya no es uno solo Arpa, al genicerpa, que ya no es uno solo Mi garganta ventarrón, mi verso es un terremoto Mi memoria la corriente, que contiene el orinoco Es raro que yo no coma cachapa en el medio agosto No hay zaranda que no quiebro Cuando yo enrollo mi trompo Ni mujer que a mí me guste, que no le subió un piropo Y si me para pelota, le pinto un par de morochos Así digan que yo soy más rústico que un corroncho Porque las mujeres son dulces como agua de pozo Ahorita yo tengo una que creo que me saque el loto Me da lo que yo le pida Eso es un buen negocio Cuando quiero conseguir, me hago pasar por tonto Pero tonto es el que bota Munición un horipoco El hombre cuando es llanero Donde llegue lo conozco Así se ponga corbata O se disfigura el rostro Porque hay muchos sinvergüenza Egoístas, pretenciosos Que reniegan de su llano Pa' modernizarse un poco En cambio que yo ya el llano Me siento muy orgulloso Porque el ser llanero es Ser un hombre prestigioso El llanero no es corrupto Ni vende patria tampoco Llanero cría su tierra Y defiendo lo que es propio En cambio que el vende patria Desprecia lo de nosotros Por la música de afuera A veces se vuelve loco Yo como soy un llanero Criollo como el pericoco No me bajo del caballo Pa' montarme en una moto El llanero se conoce Por los seres respetuosos Así digan que el llanero Huele a criolina y guisopo A bota y a cagajón A mastranto y guaritoto Cu النuno Vene a ver Masters G writer G writer Conduado Tres It Agar G G G G G Un G G G Tra